Buenos días a todos los presentes, a esta convocatoria de plenos extraordinarios con fecha del 22 de febrero de 2023 a las 11 de la mañana. Y tengo que hacer lectura del artículo 90 que dice, para la válida constitución del pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros a la corporación que nunca podrá ser inferior de la TES. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Y en el punto 2, si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos días después. Si tampoco entonces alcanzase el quórum necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad. ¿Será ordinaria o extraordinaria? Por lo tanto, visto lo visto, vuelvo a ver quórum y como presidente de este plenario, dejo sin efecto esta sesión.